Buenas tardes a todos, les pedimos por favor una ayuda para que nos manden por aquí ambulancias o nos manden, no sé, lo que nos puedan ayudar, el helicóptero, porque nosotros vamos llegando ya del cerro, nos fuimos por allá de los alizos, el incendio está súper avanzado, no pudimos, ya Merito nos agarraba a todos los que fuimos, no llevábamos guía, nos mandaron, fuimos, fuimos y ahí nos dijeron vaya Natal, nada más que aquí el amigo, él sabe andar en el cerro, llega uno allá arriba y no mira nada, allá el humo te come, no sabes ni dónde salimos, como nosotros pudimos, ocho minutos llegamos a un lugar donde pasa la lumbre, ahí nos agarra a todos nosotros, nada más porque el amigo sabe, nos sacó, nos sacó de allí, ya salimos, salimos como pudimos, ya íbamos todos acalambrados, le dimos como dos, tres vueltas al cerro, porque ya no podíamos salir, así es que necesitamos que nos eche la mano, que nos eche la mano, que manden helicópteros, porque la gente ayuda, pero si ustedes no nos ayudan a nosotros, pues vas a mandar nomás al matadero, a la gente allá, van a mandar al matadero nomás allá, si quieren que haya vidas perdidas, manden ayuda para todos, es para todos, no es para aquí el ejido de la loma, es para todos. Amigos, yo soy de aquí de San Luis, y les hago un comentario a todos San Luis, porque mira, lo que es el bosque, nos ayuda a todos, él no nos cobra renta, no nos cobra comisiones, no nos cobra nada, él nos ayuda, él nos da aire puro para todos, aquí estamos pleno de corazón, yo no soy despejido y del ejido del que se está quemando, pero yo sé que el bosque nos da aire puro para todo, para todo R.O.R., San Luis, aire puro para todos, y necesitamos que nos apoyen, porque pues si se acaban los árboles, él nos va a dar ese aire gratis, no te cobra comisión, ni IVA, ni nada, él te da aire de corazón, así nosotros necesitamos apoyo de corazón de ustedes, y aquí le dejo a mi amigo para que relate lo que a él le pasó. Bueno, buenas tardes, nosotros, como ya lo mencionaron anteriormente mis compañeros, ya fuimos hace un momento para allá arriba, y honestamente la situación está muy complicada, independientemente de lo que es la sierra, se está quemando, está por cuántas horas de llegar a una comunidad del incendio, todas las ayudas se están yendo a huertitas, honestamente la sierra de este lado, nosotros te lo vivimos en persona, nos dimos cuenta cómo la sierra se está quemando parejo, y como lo mencionaron, por poco nos quedamos atrapados en ello, ¿verdad? Y aparte, pues, la forma de contrarrestarlo, como ya lo están haciendo aquí las personas de las comunidades, a tocar directamente de este lado, pero se están olvidando de la parte de atrás, ¿verdad?, de colindando con las comunidades vecinas, y está, bueno, yo creo que más tarde en la noche ya el incendio ya está por llegar ahí. Y si se apoya de forma, si se apoya de forma, con helicópteros, o de forma aérea, este, yo creo que va a ser más fácil, este, o de someter el incendio, ya que este agarra una velocidad bien tremenda, al agarrar un poco de las alturas, entonces necesitamos, honestamente, que se tomen cartas en el asunto, no es algo, algo que se debe tomar, este, a la ligera. Ahora necesitamos, necesitamos que el gobierno, estatal o federal, nos ayude, por favor, porque va a haber gente por allá, el humo, el humo se lo acaba a uno, ¿eh?, y hay gente que a lo mejor está también mala o dañada y quiere ir a apoyar, esa gente va y lo hace, nosotros, iba, 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 iba gente que también iba, iba, este, está dañada, que tiene problemas de salud, y sin embargo allá, allá andaba, porque queremos acabar eso, entonces necesitamos, necesitamos apoyo y necesitamos ayuda, ¿eh?, al rato van a decir, no lo pagaron, pero pues nos vamos a pagar nosotros, arriesgando nuestra vida, y entonces ellos, ¿qué van a hacer?, ¿entienden?, nosotros tenemos que, aquí la comunidad va a ayudar en lo que podamos, pero necesitamos que nos ayuden también a nosotros, que manden helicópteros, no nomás para un solo lado, aquí también, todos somos parejos, no, aquí no hay rancho, con rancho, nada, aquí somos parejos, todos somos un amigo, somos una misma familia, porque el bosque nos sirve a todos, no da más a uno, el bosque nos da aire para todos, no da más a una persona, a un rancho, a un estado, a todos, y antemano, muchas gracias a la gente que ha estado apoyando, y que nos sigan apoyando, y nosotros, muchas gracias, vamos a seguir en la lucha contra el fuego, yo ahorita escuché de los víveres, hay muchos víveres, y está bien, muy bien, no dejen de, no dejen de mandarlos, no se pierde nada, allá hay gente, hay un camioneta lleno, van, camionetas llenas para allá, para aquel lado, pero van hasta huertitas, acá nosotros nos llevaron, nosotros no nos dejamos, lo que nos...